Fuerte el aplauso para presentar a las 11 parejas finalistas de este Bailando 2023-2024 que están entrando en estos momentos y se viene el voto entre ellos. Mi voto va a ser para Coqui. Para Coqui, sí. Vamos a ir por Coqui Ramírez. ¿Cocki también? Sí. Para Martín Salgue. Ah, para Salgue otra vez. Sí. Para Martín Salgue. Para Martín Salgue. ¿Por qué? Porque tiene dos. Porque tiene uno. Porque están dos a dos ahora. Muy bien. Perfecto, está bien. Mi voto es para Alcone. Para Alcone. Porque no, no me cae bien nomás. Yo, por lo que escuché en los pasillos, quiero defenderme un poco. Entonces lo voy a estirar un poco a Martín. A Salgue. Sí, sin ir en contra porque sentí algo en los pasillos que venían votos hacia mí. Voy a votar Alconejo. Alcone. Porque además de empatar, siento que Martín a la rompe, pero él baila muy poco. Tuve que cambiar el voto último momento por estrategia. Lo adoro y va para Alcone. Para Alcone. Sí. El voto es para Alconejo, es obvio. Para Alcone. Estamos igualados, así que le subimos un voto a él. Voy a votar a Martín. Te juro que esta vez no te iba a votar, pero voto a Martín. 100% estrategia, porque no tenemos un buen puntaje y es probable que vayamos a sentencia. Así que el voto es para Koki, que con tres quedaría fuera, pero logramos que entre dos compañeros aplaca con nosotros. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.